Bueno, parece que me puse la camiseta del Betis, pero no. Es la camiseta del Celtic que me la trajeron de Escocia. Del Betis... Tengo que decir que el Betis me encanta, lo dije en uno de los vídeos. Me encanta Pellegrini, mi equipo de Andalucía es el Betis. Pero bueno, ayer el que jugó era el Barça. Así que nada, yo voy a hablar en clave blaurana. Empezamos. Bueno, la verdad que un partidazo del Barça, partidazo. Un equipo súper sólido, súper serio. La verdad que me está gustando mucho, mucho, mucho la actitud de este equipo. Vos fijate, el gol que tanto protestan, que hicimos el vídeo anterior de Gabi. Vos fijate que la jugada de lo que hace el Barça es agarrar, sacar rápido, pillar mal parado el Betis y termina en gol. Gol importante porque abre el marcador en una liga tan apretada. Un gol muy importante. ¿Se acuerdan hace varios años cuando el Liverpool nos metió cuatro allá en Anfield? El gol ese de corner que nos hacen, que tanto se rieron de nosotros porque estábamos desconectados, despistados. ¿Se acuerdan? Es el mismo gol. Bueno, el mismo gol no es. Pero es la misma circunstancia. Picardía. Entonces, a mí me alegra mucho ver que pasamos de ser el equipo al que le hacen la picardía a ser el equipo que hace la picardía. Y eso, quieras que no, es un tema de actitud, un tema de concentración, un tema de automatismo. Y eso, la manito de Xavi se nota. ¿Vale? ¿Se acuerdan de Koeman? Xavi no sirve, ¿no? Agarró al equipo noveno o una cosa así. Ahora vamos, primero 50 puntos. Hicimos 50 puntos la primera vuelta. Si hiciésemos una segunda vuelta igual serían 100 puntos. Es una locura. Da igual. Ponele que en la segunda vuelta hacemos 40 puntos. Son 90 puntos. ¿Qué hizo Xavi? Es una locura. Una locura. No encajamos apenas goles. Es una pasada. Muy, muy bien. Muy bien. Estoy muy contento. Y vos te quedás y decís, a ver. Lógicamente hay cosas que están faltando. No estamos para meterle 4 al Bayern Múnich. Incluso capaz que jugamos y no sé si estamos para ganarle. Yo diría que ya estamos para competirle a cualquiera. Está claro que hay cositas que faltan. Sobre todo arriba. Tenemos ocasiones pero no las terminamos de meter. Pero jugando así, si empiezan a entrar. Tengo muchas ganas de que volvamos a hacer ese Barça de 5 a 0, 5 a 0, 5 a 0. 2 a 6. Ay, cómo me amos al Madrid siempre. Bueno, da igual. Ese no es el tema. Si te pones a ver el partido de ayer, lo más flojito del Barça fue quizás Lewandowski. Que bueno, tampoco se le puede decir nada porque normalmente rinde muy bien. Y los compañeros tuvieron a buen nivel. Y él no tanto quizás. Pero bueno. Tampoco hizo un mal partido, pero no fue su mejor partido. Rafinha sí que lo vi más flojo. No me termina de convencer Rafinha. Cuando llegó me gustaba mucho. Tuvo varios partidos muy buenos y tal. Pero sí, hizo un gol. Hizo un gol que lo hago yo. Hay que empujarla. Tampoco diré que jugó mal, pero del equipo para mí, por lo menos mi sensación fue que de todos es el que menos me gustó. Lo digo así. Insisto en que además de la concentración, como lo que dije en la jugada aquella que nos había hecho el Liverpool y que ayer nosotros hicimos una parecida al revés. Una cosa que me está gustando mucho y se lo comento mucho a mis amigos viendo el partido es cuando los equipos nos agarran a la contra. Hace un par de años yo me acuerdo de mi papá diciéndome que al Barcelona lo agarran mal parado. Mirá cómo baja el Barcelona corriendo todo desordenado. Y de hecho, de hecho se veía, o sea, repliegues del Barça que eran caóticos. Que a lo mejor llegaban los del otro equipo 4 para 2 del Barça y 3 del Barça que venían retrasados. Un desastre. Un desastre. Ayer, y ya se vio en varios partidos, el Barça está haciendo un muro. No nos meten goles. Ayer nos hicieron un gol en contra de pedo. Pero les está costando un huevo meternos goles. Cuando los equipos nos salen a contragolpear. Vos ves que el Barça es un puto bloque, hermano. Me está gustando muchísimo eso. Es como que antes me pasaba que cada vez que al Barça le atacaban me ponía re nervioso. Pero ahora es como... A ver, me sigo poniendo un poco nervioso, pero estoy mucho más tranquilo. ¿Se entiende, no? Y vos fijate, al final ayer le ganamos a un equipo que creo que en lo que va de Liga solamente había perdido en su campo contra el Atlético de Madrid. Un campo duro, un campo que aprieta, una afición que grita. Y además el Betis es un equipo que sale muy bien jugando con la pelota. Que sabe sufrir, que tiene un buen bloque bajo. Al mismo tiempo te puede construir una jugada muy bien hilada. El estilo de juego que tienen los equipos de Pellegrini, ¿no? Entonces, la verdad, a mí me gusta mucho el Betis y me parecía un partido, a priori ya me parecía un partido complicado. De hecho, yo esta jornada de Barça y Madrid contra Valencia y Betis respectivamente, yo me quedé pensando y digo Tenemos más que perder porque para mí es jodido ganarle al Betis. Yo pensaba que podíamos pinchar y veo muy complicado que esta noche el Madrid pinche con un Valencia que lleva 4 o 5 partidos sin ganar. Era un desastre el Valencia. Veo imposible, y ojalá los mufe, pero veo imposible que el Madrid pinche hoy, la verdad. Para mí hoy el Madrid gana seguro. Pero bueno, nosotros ayer hicimos nuestro trabajo, ahora estamos a 8. Esta noche el Madrid seguramente gane y se pongan a 5 y sigan a 5 y así hay que seguir. Y después lo que fue el partido... A ver, yo soy el primero, que a mí el que me conoce cuando juega conmigo, yo soy bastante fullero, bastante... O si voy a ver un partido, soy el primero que se pone a gritar, a putear, lo vivo con esa pasión. Y no culpo a la afición del Betis de ayer de hacerlo, pero si digo que es complicado jugar en un campo así. Ayer los tocaban así a los del Betis y la afición chillaba y gritaba. Era mucho ruido, muchísimo ruido y pocas nueces, porque realmente el partido no tuvo nada raro. El arbitraje considero que estuvo muy bien, por mucho que lloren por la jugada de Gaby. Que de algo se tienen que agarrar para inventarse cosas del Barça. Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Estoy cansado de eso. Y en general, el Barcelona impresionante. Yo estoy muy contento porque los partidos se están jugando muy bien y si no se juegan bien, se están sacando. Yo recuerdo épocas en las que jugábamos bien y no sacábamos los partidos. Entonces, ahora es como que de a poco se va uniendo el jugar bien, el conseguir buenos resultados. Lo dije hace, no sé, cuando empecé con esto, hace un par de semanas o menos, con lo que sea. Lo dije a principio de temporada, lo dije el año pasado, lo dije antes de que viniera Xavi, que yo confío en Xavi. Y me está dando la razón. Y más confío todavía en Joan Laporta. O sea que, gracias, de verdad, porque hay que tener en cuenta que nos están prohibiendo fichar. Nos están prohibiendo inscribir. Nos están metiendo el dedo en el culo con todo lo que pueden, con temas de papeles. Nos protestan por todo lo que haga Laporta. Cuando lo hacía Bartomeu, ahí no pasaba nada. Pero ahora que Laporta está intentando sanear al club, no nos dejan fichar, no nos dejan inscribir. El otro día el Barça tuvo que ir a la justicia ordinaria a denunciar a la Liga porque no nos dejaron inscribir a Xavi. Y al final la justicia nos dio la razón de que la Liga nos estaba cagando. Nos están cagando. La propia Liga está cagando a uno de los equipos importantes. Y de eso no se habla. De eso no se habla, tío. Y estamos contra todo y contra todos. Y así todos vamos primero en la Liga con 50 puntos. Creo que de 50 y... ¿Cuántos son 8? 50 y 60, no sé, da igual. 50 puntos en la primera vuelta. 50 puntos hicimos. Contra todo y contra todos. Lo repito, contra todo y contra todos. Arbitraje rarísimo. El presidente de la Liga puteando o no. Poniendo tuit en contra nuestra. Compartiendo artículos de periódico en contra nuestra. Prohibiéndonos fichar. Diciendo que somos una ruina. Los del Bayern también, que no entiendo qué mierda tienen que ver acá. Hablando de que el Barça ficha sin dinero. Tonterías así. Después cuando el Chelsea se gasta 600 millones de euros en fichaje, nadie dice nada. Cuando el PSG, nadie dice nada. Pero cuando el Barça hace algo, es que el fair play no, es que las normas y es que su puta madre. Y estamos un poquito hasta los cojones. Y aunque les duela, con todo eso en contra, estamos primero. En la semifinal de la Copa. Campeona de la Supercopa. Y por desgracia, lo único a lo que nos pueden poner pegas es haber quedado eliminado. De una Champions donde teníamos a los centrales lesionados y el pelotudo de Piqué se mandó una cagada monumental. Donde en el partido contra el Inter nos chorearon. Dos penales enormes. Y lo único que pueden hacer es que hoy no fue uno de la Champions. Sí, quedamos fraga de la Champions. Y justamente, y me encantaría ver a este equipo jugando en la Champions. Pero bueno, tranquilo. El año que viene ya vamos a estar. El año que viene ya vamos a estar. Y ríanse de la Champions porque me parece a mí que es de lo único que se pueden reír. Y en general, los jugadores jugaron todos muy bien. Koundé hizo un gol en contra. Pero ¿qué le vamos a decir a Koundé? ¿Qué partidazo de Koundé? ¿Qué partidazo de Pedri? Que quizá podría haber definido alguna más. Pero ¿qué le vamos a pedir de más a Pedri? Otro partidazo de Gaby. En línea general es el equipo muy bien. Contra todo y contra todos. Vamos primero. Campeones de invierno. 50 puntazos. Ahora mismo le sacamos 8 puntos al Madrid. En semifinales de Copa. Bien. Habiendo ganado la Supercopa. Y ahora tenemos que jugar la UEFA. Que yo creo que este equipo va a ir a por todas. Va a ir a comerse al Manchester. Ojalá podamos contra el Manchester. Y ojalá hagamos un buen papel en Europa. Y ojalá el año que viene agarremos la Champions con muchas ganas. Me ilusiona una barbaridad este equipo. ¿Qué partidazo que hicimos ayer contra el Betis? Un 9 el partido de ayer. Y acá lo voy a ir dejando. Yo la verdad que no sé cómo mierda hacer para eso de pedir suscripciones, que compartan y todo eso. Porque es complicado. Pero bueno. Un día de esto a ver si me ingenio algún saludo para la intro. Y alguna petición que pueda poner en todos los vídeos ahí que quede guay. Pero como todavía no se me ocurrió, te lo tengo que decir así nomás. Haceme un favor. Compartirle este vídeo a un amigo. O compartirlo en Twitter, en Facebook. O mandárselo a un madridista resentido. O lo que quieras. Ya si me comentas abajo algo, me haría feliz. Porque ya tendría alguien a quien responderle a un comentario a mi vídeo. Que me molaría mucho. Y nada. Un me gusta si te animas. Así YouTube recomienda mi vídeo a más gente. Y a ver si, no sé. De acá a un año, yo qué sé. Somos 50 o 100. Tampoco aspiro a ser guau. Pero bueno. Por lo menos a tener gente con la que intercambiar opinión. Y hablar con bronca de este Madrid, de esta liga y de sus muertos. Y nada. Ya cuando vaya llegando el tema de la selección y tal. Quiero hacer de la selección también cositas. Así que nada. Ahí lo dejo. Vamos Barça. Vamos que vamos primero. Y nada. Al siguiente partido seguiremos hablando. A ver si me ocurre algún vídeo más para subir hoy. Un saludo chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!